...político, podríamos decir, porque en buena parte del proyecto de Leino Omnibus atraviesa casi toda la economía argentina, y hoy la economía en la marcha estuvo muy muy presente. La gente se quejaba porque no llega a fin de mes, el de clase baja porque antes llegaba hasta el 20 y ahora no llega ni hasta el 10, el comerciante de clase media porque antes llegaba hasta fin de mes y ahora llega hasta el 20, había comerciantes con mucho temor en la marcha, tuvieron que abrir, decían, porque si perdían ese día de algo de recaudación iban a tener problemas para pagarle a los empleados o a los proveedores, y bueno, queríamos hablar ahora con alguien a quien no solo todos los días a través de las redes sociales, brinda análisis muy filosos y datos muy interesantes, sino a quien creo que hoy el presidente Milay me da la impresión de que ha reposteado o retuiteado, como se decía antes, alguno de sus informes. Ahora lo vamos a aclarar con él. Lo tengo en línea al economista Salvador Vitelli, jefe de research de Romano Group. Salvador José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal José? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Fue así? ¿Mi ley retuiteó un posteo tuyo? Ha hecho varios reposteos míos a lo largo del tiempo, ahora recientemente no recuerdo, lo que sí fue el ministro Caputo hace poco comentó un análisis mío con respecto al déficit fiscal y bueno, a partir un poco de eso se armó cierto comentario, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, indudablemente lo que se está discutiendo ahora se iba a discutir mañana en una sesión, ahora parece que pasó para el martes, hay que ver si el martes se logra, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles son los ejes económicos de lo que está en discusión acá? Bueno, básicamente lo que se está en discusión es las partidas que se van a estar tocando tanto de impuestos como también de gastos. La manera que uno tiene de llegar al equilibrio fiscal son dos, un aumento de impuestos o bien baja de gasto o ambas en simultáneo, ¿no? Acá lo que se estaba queriendo hacer y según la hoja de ruta de la propia gestión es un incremento de los ingresos tributarios a través de mayores impuestos, como lo es ese aumento del 15% de los derechos de exportación, retrotraer lo que sucedió con ganancias de la cuarta categoría, etc., y también un ajuste al gasto. De esa manera se pretende llegar. Pero debo hacer una salvedad bastante importante de que esta gestión, en sus primeros lineamientos, pensaba que iba a tener una inercia de 5,2 puntos del producto. ¿Qué quiere decir esto? De que pensaba que iba a llegar al 2023 con un déficit de 5,2. La cuestión es que fue de 6,1, es decir, un punto de arriba. Fue peor. Esto por lo que se conocieron ahora estos días, de un déficit fiscal mayor al esperado en el 2023. Claro, exactamente. Entonces allí lo que tenemos y lo que tenemos que imaginarnos es que las estimaciones dadas o la hoja de ruta dada ya habrán quedado cortas. Es decir, estimado en un 5,2, se fue a 6,1 y ese punto de algún lado va a tener que salir si quieren lograr la convergencia fiscal. Entonces, o el ajuste será mayor o el incremento de impuestos será mayor, o ambas a la vez. Hoy Pablo Moyano dijo, en lugar de reponer ganancias, para unos 800.000 trabajadores creo que sería, ¿por qué no cobran otro impuesto a la riqueza, como el que ya se cobró durante la pandemia? ¿Vos le ves alguna viabilidad? A ver, como viable, en Argentina hemos hecho lo imposible posible, ¿no? Como viable se puede hacer, sí, la historia nos lo ha demostrado que sí, que sea eficiente, que sea algo razonable, es distinto. Hoy, si ponemos paños fríos, atacar la acumulación de capital, atacar el capital es atacar la inversión. Atacar la inversión es atacar el empleo indirectamente. Pasa que son cosas que son atemporales entre sí, es mucho más sencillo recaudar un impuesto a las grandes fortunas hoy que pensar en la creación de empleo de aquí a 10 años, por ejemplo. Pero sin duda es que el capital termina siendo mimoso, va hacia donde lo traten bien, y justamente Argentina es un territorio donde el capital se siente muy atacado. Entonces, ir hacia otro impuesto, nuevamente hacia las grandes fortunas, que debo decir que es una imposición sobre algo ya grabado, porque en definitiva uno para obtener un capital tuvo que haber pagado por ese capital, ya sea en las ganancias, o ya sea herencia, etc. Entonces, termina siendo bastante perjudicial para los trabajadores. Bueno, indudablemente se aplicó acá en un momento de mucha emergencia, lo fogoneó con fuerza el kirchnerismo, Máximo Kirchner, también el presidente del Banco Credit Cop, que es diputado nacional, y bueno, funcionó, se recaudó, se pudo hacer frente en mejores condiciones a la pandemia. También convengamos que el gobierno no era demasiado confiable, y mucho dinero de ese, quién sabe dónde fue a parar, se sabe que no fue muy transparente el gobierno de Alberto Fernández, tampoco el kirchnerismo antes, pero en concreto eso ayudó. Y vos decías que el capital suele ser un poco mimoso, me pareció divertido lo que dijiste. También suele ser bastante traicionero a veces, ¿no? Sí, a ver, la historia está llena de ejemplos. Yo creo que Argentina justamente lo que hoy necesita es no desalentar la acumulación de capital, y sobre todo las reglas de juego claras y con una mirada a largo plazo, porque lógicamente si uno lo mira solamente desde el corto plazo y no cambia toda la estructura argentina, la acumulación de capital se daría, pero no se vería en una mayor intención. No, te lo decía, ¿sabes por qué, Salvador? Porque siempre me quedó la idea, ahora vos me vas a explicar si es así o no, pero de que uno de los errores que por ahí cometió Mauricio Macri, cuando levantó el cepo cambiario, que bueno, lo hizo por lo menos para el momento bastante bien, pero fue no haber buscado alguna medida que impidiera que esos capitales se fueran enseguida del país. Yo no sé si esta lectura mía tiene algún fundamento, pero me da la impresión que se le podría, incluso creo que hay una idea de mi ley en algún proyecto, de que los capitales no se puedan evaporar al otro día. ¿Esto es así? Sí, hay muchas lecturas. Yo creo filosóficamente que la mejor medida para que no se escape el capital es la buena praxis económica. En definitiva, esa es la mejor manera de retener el capital. Es lo que busca Caputo ahora, el tema de ir hacia un déficit cero. El tema del déficit cero creo que tiene mala prensa desde la época de la Rúa, que hablaba constantemente del déficit cero y terminó muy mal. Pero me parece que la idea de Luis Caputo es esa, ir a un equilibrio, bueno, vos hablabas de una convergencia, de ir a un equilibrio fiscal que le dé certeza, y por un lado los acreedores, y por otro lado los capitales, ¿no? Sí, dentro de un esquema también donde, por ejemplo, el Banco Central incrementa sus pasivos en dólares a través del BOPREAL. Entonces, tenemos una situación, llamémosle delicada, porque primero también el punto de partida es muy difícil y que además conlleva a ciertas medidas que no necesariamente son las que uno esperaría, pero en cuanto a déficit, no podemos hacernos los sorprendidos porque era algo que se denunciaba desde los primeros comienzos, desde la génesis de mi ley, donde el déficit iba a tender a cero. Me parece que esa es la principal ancla, por lo menos lo que están intentando dar ahora. Bueno, si hay algo en lo que no se equivocó este gobierno, como sí me parece que lo hizo Macri, al menos él se hace esa autocrítica, es en que denunció el desastre que encontró en las cuentas, ¿no? Bueno, yo creo que ese fue un acierto por parte de esta gestión, el haber hecho explícito la situación que estábamos, reservas netas negativas, los pasivos remunerados del Banco Central, el déficit que teníamos, la inflación inercial, distorsión de precios relativos, etcétera. Es un cúmulo de cosas que hace muy bien en aclarar. Me parece que en el sentido macro esta gestión lo arranca distinto de la manera de Macri, más allá del levantamiento del CEPO, que uno puede estar de acuerdo o no, que esta gestión ataca primero lo fiscal y luego está yendo por lo monetario, mientras que la gestión de Macri hizo exactamente al revés. Bueno, Caputo repite constantemente cuando uno va a algún off, el ancla es lo fiscal, ¿no? Hay una gran preocupación por mostrar esto. En diciembre, 25.5% de inflación. En enero, Miley está tratando de instalar que podríamos estar por debajo del 25. ¿Por cómo vamos, por la información que manejás, ¿te da la impresión de que puede darse ese sendero descendente en el costo de vida? Sí, sin dudas que no es para cantar victoria en absoluto, porque nada está resuelto. Es decir, hay muchos desequilibrios que aún están latentes y se han hecho pequeñas soluciones que aún van en el sentido correcto, entiendo, en el sentido macro, pero que sin duda estamos lejos de eso. Dicho eso, si uno mira los números de alta frecuencia, se estaría dando cierto sendero hacia un descenso de inflación. Pero lógicamente hay que tener en cuenta que estamos en niveles altísimos. Entonces, es relativamente sencillo pasar de inflaciones del 25 al 20. El problema es que a medida que nos vamos alejando de números altos, cada vez cuesta más. Estamos estimando en torno a una inflación del 18 o 20% para enero. Hay que ver cómo cierra el mes, lógico. Pero allí también el tema es de cómo se construye el índice si tiene cierta inercia, producto de que este gobierno devaluó a mitad de diciembre. Entonces, una mitad de esa devaluación te pega también en enero. Bueno, Salvador, gracias. Espero que te sigan ahí retuiteando. Y también gracias porque los periodistas utilizamos mucho la información que volcás ahí en tus redes sociales. Nos aclara el panorama, sobre todo en lo financiero, que a veces es complicado entenderlo. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por la invitación y gracias por las palabras. Abrazo. Ahí estaba el economista Salvador Vitelli en asteriscos.